Hola, mi nombre es Lucy, soy de Hope in Motion. Nosotros empezamos hace, yo creo que como unos 11 años en California. Dábamos de comer a las personas no afortunadas que vivían en la calle y hacíamos bolsitas con sándwiches, bebida, y cuando llegaba y teníamos un poquito más de presupuesto extra, llegábamos a poner galletas o chips. Recuerdo que me decían, es que estás loca porque te bajaste a darle un abrazo a esa persona, no miraste que sucio estaba. Y de pronto yo, nosotros al repartir esa comida, era esa necesidad igualmente de dar un abrazo, dar un aliento, pero realmente es como ese aliento que uno mismo necesita. Hace seis años me diagnosticaron con cáncer y estuve haciendo el tratamiento tradicional que le llaman a quimioterapia, a radiación, y a los siete meses me dijeron que era terminal. De lo más difícil, yo diría, a través de todo eso no era tanto el cáncer terminal, sino el hecho de que tenía que pedir ayuda. Una cosa es dar y otra cosa es pedir. Me fui a México, el primer año estuve allá dos meses para empezar el tratamiento y después continuamente iba acá seis meses. En marzo del año pasado me dieron la noticia de que ya no había rastros de cáncer. Ya ni siquiera lo pusieron como remisión porque no había rastros, no había nada, no estaba nada encapsulado, es nomás no había. Es esa oportunidad que Dios de pronto vuelve a dar. Hope in Motion ayuda a traer un poquito de esperanza cuando las familias creen que todo está de pronto quebrado. Siempre siento que no soy merecedora de, porque realmente no soy yo quien está haciendo todo esto, es Dios quien me da la facilidad de poder. Mil gracias a todos los que están haciendo esto posible. Lea igualmente también es un poquito de reconocimiento que estoy segura muchos de nosotros no estamos buscando, pero ayuda a inspirar a otras personas a poder ayudar un poco. Muchas personas a veces esperamos tener algo para poder ayudar, pero uno nunca se va a quedar pobre por ayudar a los demás, eso no pasa. Gracias. Gracias.